Hola lechuguitas, bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Favá y hoy vamos a hablar de varios mitos sobre el veganismo. Además, os voy a dar una super noticia. ¿Os apetece? ¡Empezamos! Como ya sabréis, dentro del veganismo se dicen muchas cosas. Algunas pueden ser ciertas, otras falsas, pero hoy me apetece desmentir siete mitos que me llegan muy a menudo. El primero, se trata de que tenemos carencias de vitaminas y nutrientes al ser veganos o veganas. Eso puede suceder con cualquier tipo de alimentación, siempre que no se haga de la forma correcta. En nuestro caso, siendo veganas, tenemos que consumir vitamina B12, para poner un ejemplo. Es una bacteria que se encuentra en el suelo, pero como últimamente lo tratamos un poco mal y está desmineralizado, tenemos que suplementarla. Lo mismo pasa con las personas que no se alimentan de forma vegana, sino que son vegetarianas o incluso se están dando casos de personas omnívoras, ya que a los animales, si no se lo inyectan, no nos llega. Otro ejemplo de carencia es la vitamina D, que se da en toda la población, porque la fuente principal es el sol y casi siempre estamos encerrados en oficinas, en casa, etc., y paseamos poco a la luz del sol. Mínimo tendríamos que estar expuestos unos 15-20 minutos al día. El segundo mito del que quiero hablar es de la falta de proteínas. Seguro que cuando habéis hecho la transición a vegetarianas o más veganas, os han preguntado que de dónde vais a sacar las proteínas. La gente, de verdad, súper preocupada a ver de dónde sacamos este nutriente. Pues bien, no hay que preocuparse para nada, porque las proteínas se componen de diferentes aminoácidos que obtenemos de todo lo que vamos ingiriendo a lo largo de los días. Por ejemplo, en las verduras, en la fruta, en los cereales, en las legumbres sobre todo, en los frutos secos, en las semillas, etc. Además, en la alimentación 100% vegetal, también tenemos proteínas completas, como por ejemplo la soja. El tercer mito que personalmente me molesta un poquitín es que se considere el veganismo como una dieta de régimen o para perder peso, o incluso como una dieta milagro. No tiene nada que ver el veganismo con esto. Se puede llevar una alimentación vegana para perder peso, para ganar músculo, para conseguir cualquier objetivo que busquemos. Pero la base del veganismo es el no dañar a los animales y procurar el mínimo impacto al medio ambiente. El cuarto mito, que personalmente me hace mucha gracia, hace referencia a las lechos, cuando me dicen que solo comemos lechuga. Y me lo dicen a mí que en mi canal de YouTube hay una variedad infinita de recetas, con sabores diferentes, texturas variadas y también colores muy, muy vivos. A mí personalmente me sucedió, cuando estaba haciendo una transición de vegetariana a vegana, pensaba que me estaba limitando a la hora de comer. Pero nada más lejos de la realidad. Se te abre un abanico de posibilidades infinito. El quinto mito del que quiero hablaros es del gran titular, ser vegano es caro. Efectivamente, ser vegana puede ser caro. Igual que también puede ser caro, ser vegetariana, o puede serlo, llevar una alimentación omnívora. ¿De qué depende que una alimentación sea cara o no? De la calidad que tú busques en los productos que compras. Pero, por el contrario, si buscamos cubrir las necesidades básicas con los ingredientes que tenemos al alcance de todos y que son de temporada, como por ejemplo las hortalizas, hojas verdes, las frutas, verduras, cereales, legumbres, etc. Y además con los truquitos de comprar a granel, todo eso va a ayudar a abaratar el coste de la compra. Además, otro punto importante es, como os habréis dado cuenta, cada vez más fácil encontrar productos veganos en los supermercados al lado de casa. Pero son productos caros y que además no son saludables. Los tenemos que dejar para días puntuales. El mito número 6 creo que ha quedado ya bastante obsoleto, pero lo sigo escuchando y es que se nos considera a los veganos como personas hippies, como si todavía estuviésemos en los años 70 cuando se inició el movimiento. A día de hoy, tanto el vegetarianismo como el veganismo han pasado de ser una alimentación que seguían grupos diferentes como por ejemplo los budistas para convertirse en un estilo de vida que se puede seguir a nivel mundial. El séptimo y último mito del que quiero hablaros es de que muchas veces se nos considera extremistas. Este punto es importante porque estamos hablando del bienestar de los animales. No es un tema que podamos tratar a la ligera. Lo que sí que os recomiendo y os comparto desde mi experiencia es que se tiene que compartir desde un punto de vista optimista y positivo, siempre difundiendo desde el ejemplo. Así será más fácil que el resto de personas que nos rodean se acerquen y no se sientan agredidas y molestas por nuestras diferencias a la hora de comer. Si crees que me he dejado algún mito, escríbemelo en comentarios y lo hablamos. Y ahora quiero compartir con vosotras el notición que os adelantaba al principio. Y es que acabamos de abrir la segunda edición del curso online Diseña tu menú vegano que elaboré con mi dietista Víctor Robledo en el que os enseñamos a crear vuestros propios menús veganos, sanos y equilibrados por si estáis haciendo la transición a veganas o si ya lo sois y os alimentáis un poquito mal o si queréis más variedad en vuestra alimentación. Os dejo el enlace aquí abajo para que podáis apuntaros. Os espero en la Lecho Escuela. La primera edición fue genial así que estoy segura de que esta segunda os va a encantar. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!